Hola que tal amigos, soy su amigo Otma de la Rosa, soy un mensador, cantante y comediante, algunos personajes, échale chente, mis queridos amigos que nos están viendo, con todo cariño les mando un saludo a Chente Fernández, también Valentina Lizalde, échale y vale, claro que si mi chente, a toda mi raza nos está viendo con mucho cariño, saludos a toda la raza que nos están viendo, ahí, para músicos, en Morelos.com, les mando un saludo a mi raza, con todo cariño, saludos a todos ustedes, soy su amigo Otma de la Rosa, y no se les olvide, sigan viendo músicos en Morelos.com, gracias.